Pónelo contorso Ahí está contorso Ahora va a venir así Por acá, creo yo Y también Acuérdate de ahí No, por el 17.36 ¡Cuello! ¡Ya, ya, ya! Y ahora sí ¡Está contigo ahora! ¡Está contigo ahora! ¡Está contigo ahora! ¡Está contigo ahora! ¿Quién. Bienvenida. ¿We volvemos? ¿Por ahora? ¡Está contigo ahora! Áquil parece ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ah! ¡Mi carga! ¡No, colega! Y eso fue todo, wey ¡Bacante! ¡Waow! ¿Te alcanzas a agradar al equipo? ¡Si! ¡Alcante! Y cuando iba a Orlando, ya se... Y ahora... ¿Se va para la casita? No, ahora ya se va así. ¿Viene Curicó o descansa en San Fernando? No, en San Fernando, hay cargos. ¿Pero ahora va a ir para San Fernando o sea directo a Curicú? No, a San Fernando. ¿Y después viene a otro lado? No, ahí se va a Curicú, yo creo. No tiene... Otro lado donde... Pero estuvo...